¡Eso es! ¡Ten bebé! ¿Dónde estarás caliente? ¡Listo! Ya limpié la caldera y está funcionando bien. Pero es muy recomendable que le des servicio con más frecuencia. ¿Estás seguro de que ya está bien? ¿Estás pidiendo un olor a quemado o algo así? Oh, sí, sí, tienes razón, Bronwyn. No, no lo había notado antes. ¡Tranquilícense! ¡No se alarmen! ¡Conserve la calma! ¿La calma? ¿Cómo puedo estar calmado? ¡Es un incendio! Mike, concéntrate, por favor. Solo di... ¡Estoy calmado! ¡Estoy calmado! ¡Estoy calmado! ¡Olvida eso, Bronwyn! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Y que alguien llame a Sam el Bombero! ¡Lleva todo el día trotando, Sam! Yo también lo vi. Bueno, ya no está trotando. Elvis. Pobre. Está agotado. Los engañó a los dos. Trotando todo el día, por favor. Incendio en la pescadería. Sí. No, no, no. No, 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 no. No sé. No sé. Parece que hay un bebé ahí arriba ¿A dónde creen que van? ¡Vamos a salvar al bebé! ¿No sabía que tenían un bebé? ¡No es un bebé! ¡Es la ovejita del anudo! ¡Sólo fue una broma! ¡Es mi culpa! ¡Lo siento! Tranquila, Sara. ¡Nos encargaremos! ¡Vení! ¡Trae el respirador! ¡Elvis, prepara las mangueras! Voy a rescatar al bebé ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tío Sam! ¡Mi ovejita! ¡No es un bebé! ¡El bombero confía sin pensar! ¡El bombero es muy leal! ¡Gracias!